De mañana ¿Está usted de acuerdo con la construcción del muro en la frontera con Haití? Esa es nuestra pregunta del día Vamos a ver que nos tiene Fulvio Ureña Llegó el momento de su comentario Muchas gracias Buenos días Fulvio Gracias a Francis Gracias a Wagner Sinceramente que estos problemas Estos comentarios políticos Y estos temas políticos Muchas veces nos sacan De realidades que están pasando En nuestro país Y yo quiero hoy compartir El tema de la venta De Punta Catalina Nos van a vender A Punta Catalina, nos vamos a quedar Sin dinero, nos vamos a quedar sin planta Y nos vamos a quedar entonces 30 años para pagar mínimo Con la deuda Entonces, este es el tema que quiero compartir Con ustedes Sobre la venta de Punta Catalina Y que no se justifica Y que no conviene No conviene Que se haga Fueron muchas las expectativas Que se crearon Alrededor de esta planta Primero que iban a hacer Las soluciones De los apagones Después que Con la introducción De esta planta La factura De energía eléctrica Iba A abaratarse El costo El costo de kilowatt Hora En fin Y nos dieron Y nos siguen dando Cientos de anuncios Diario 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 Que de acuerdo Al último estudio Que se cerró En el año 18 Ya iban 457 millones de pesos Pagados en publicidad Por esta planta ¿Qué sucede? De acuerdo Al gobierno El precio De la construcción De Punta Catalina Eran 1940 millones De dólares Ahora El gobierno Dice Que para la puesta En la venta El precio Es De 2372.9 millones De dólares Es decir Que tenemos Una diferencia De 400 y pico De millones de dólares Del precio Original Al precio Que el gobierno Dice Que está Ofertando La planta Punta Catalina De acuerdo A estudiosos Del tema Esto Prácticamente Sobrepasa Los 3 mil millones De dólares Ahora bien El gobierno Debe de rendir Un informe público ¿Por qué? Porque Esta planta Ha sido hecha Con deudas Con préstamos Y ha endeudado Al estado Y quienes estamos Pagando estas deudas Es el pueblo Dominicano Para que usted Tenga una idea Si se tomaron 3 mil millones De dólares En préstamos Estos préstamos Que el mínimo Ronda el 8% En el año Eso significa 240 millones De dólares Todos los años Para usted Pagarlo En 20 años Estaríamos Hablando Señores De sumas Astronómicas De sumas Que sobrepasan Los 2 mil millones De pesos De dólares En intereses Que Juntos A lo que ya Están invertidos Eso le va a costar Al pueblo Dominicano Más de 5 millones De dólares El gobierno Si es responsable Debe de rendir Un informe A El pueblo Dominicano Cabal Total Y la composición De la inversión Durante La construcción Todo lo que el gobierno Ha tenido Que invertir Además De lo pautado Con la empresa El asunto De los trabajadores El asunto De las liquidaciones El asunto De los incentivos De los incentivos Que se ha asumido Entonces Ahora El gobierno Está haciendo Una Compañía Que se llama Central Termoeléctrica Punta Catalina S.A. Que está compuesta Por inversionistas Privados Y otros Esta comercializaría La energía Va a proceder A la venta Parcial o total De las acciones Y Esto traerá Como consecuencia Que el gobierno Va entonces A ofertarla Ya hay un grupo Preparado Para comprar El 49% O más De estas acciones El gobierno Debe de explicar Las razones Y También La responsabilidad Que existe Entre Otrevés Y las CDEE Sobre la demanda Por los 708 Millones De dólares Que nosotros Tenemos En adición A los 1945 Millones De dólares Que Es el precio Inicial De costo ¿Cuánto? 1945 Tú tienes que adicionarle Los 708 millones De Del pleito De la demanda Que se tiene Pero Esa relación En concreto El Estado Ahí ha invertido Más de 3 mil Claro Claro Y los 700 Esa parte Esa parte Totalmente Según el Ministro De Hacienda El valor De Punta Catalina De 3 mil 373 millones De dólares Esa cifra No incluye Pagos por Comisiones Esas cifras No incluye Pagos por Comisiones Financieras Intereses Bancarios Tampoco lo Incluye El gobierno Va a tener Que decir Si va A pagar Los intereses Bancarios Con los Cuartos Que tiene El presidente Y el dinero Que tiene Bichara No incluye Préstamos Que se estiman Que son superiores A los 1200 millones De dólares No estiman 361 millones De dólares De Pool De bancos Europeos Que lo dieron Ahora Para poderla Terminar Que fue La empresa Que dijo Si no se buscan Esos dineros No se puede terminar No incluye Los 595 millones De Dólares En bonos Soberanos Tampoco Incluye La línea Del banco De reserva Ilimitada Que tiene Puta Catalina Que nada Se le ha dicho Al pueblo Nada se le ha dicho Al público Nada se le ha dicho A ningún ciudadano Del país Sobre toda esta cosa Sin la necesidad De llevar A congreso Nada Autorización A un préstamo Porque debe salir Como un préstamo Una línea de crédito En el banco De reserva Ilimitada Que tú ni yo Sabemos Ni nadie sabe En cuanto Monto va Es una modalidad Abierta De uso De recursos Y con una tasa Que para una obra Que está consignada Con un presupuesto Establecido Creo que la línea De crédito No puede No es correcto Y lo primero Fue que se construyó Una planta En terreno privado Que no es terreno Deletable Porque la línea De crédito En este caso Debe ser Por el constructor Si claro Es decir No por el Contratista Si tú sumas No por el contratante Si tú sumas Los 1200 millones De dólares De préstamo Más intereses Bancarios Los 361 millones De dólares De bonos De pool De bancos europeos Y los 595 De bonos soberanos Y la línea De crédito Ilimitada En el banco De reserva Ya tú puedes Saber lo que hay No se incluyen Gastos de consultorías No se incluyen Gastos de financiamiento No se incluyen Gastos Gastos legales No se incluyen Gastos De firma De ingeniería Eso Sobrepasan Los 2373 millones Que no incluyen El costo Del terreno Ni los costos De compensación De retraso Ni los costos De incumplimiento En las fechas Quiero Que producción Por favor Me dé un minuto más Sobre costos Y corrupción Tampoco son incluidos Que se implica Que esto implica Métodos Y criterios Que determinarían El precio De la venta De punta Catalina Todo lo que estoy diciendo Es necesario Para establecer Un método Para poder negociar Debajo de que monto Nosotros vamos a partir Si Vichara Afirmó Que la energía Producida Por punta Catalina Es asegurada Y que tiene Toda la seguridad De venderla Entonces ¿Por qué vender La planta? El esquema Anunciado por el Ministro de Hacienda Incluye Un monto De 1751 Millón De dólares Que se van A registrar A registrar Como un préstamo Pagadero A 30 años Todo es por préstamo Un préstamo Pagadero 1751 Millón Eso va a ir Por 5 mil millones Eso va a pasar Todas las expectativas Entonces Canalizado por la empresa Sociedad Comercial Punta Catalina Y sea Que a su vez Su propietario Que es el Estado Está dando paso Para venderla A inversionista Privado Es decir Es un lío mayúsculo Lo que se está creando De tal manera Que nadie En el pueblo Lo entienda Por otro lado El precio Del kilowatt Ahora Que ahora Está catalogado En 10 centavos En 18 centavos Que antes Era Dique 7 y 6 Está sobrevaluado En más de un 30% Venta apresurada De Punta Catalina En un año electoral En un año De elecciones Simplemente Aquí hay gato Entre Macuto Aquí hay problemas Serios ¿Por qué rebajar Más de mil millones De dólares Al precio Y regalarlo Entonces a inversionistas Privados Aquí hay problemas Serios Tendrán que explicarle A este pueblo Todas las cosas Y si el pueblo No se interesa Y sigue con los chismes Diario Lamentablemente Nuestras generaciones Presente y futura Seguirán empeñadas En Punta Catalina Hay muchos gatos Y macutos envueltos De mañana De mañana